Hola, soy La Chirris, soy fumadora desde que tengo 19 años y adivinen qué, ya no más. Me compré este cigarro electrónico de marca Enjoy, está muy padre porque viene con una batería, esta viene con su atomizador, un cartuchito que viene relleno de líquido, nicotina y glicol y, vean lo que pasa, se le jalan aire por este lado, calientan el cigarro un poquito, ya ven lo que pasa. Ya no estoy fumando, ya no estoy fumando, para los que no me crean que no estoy fumando, sino que estoy vaporizando, vean esto, este es un LED que se enciende al jalan el aire y no me quemo el dedo, para los que no me creen. Es una simulación. Una de las grandes ventajas que tiene este aparato es que no genera combustión de tabaco, por ende no molesta a la gente no fumadora y no estaría respirando humo de segunda mano. Eso es importante porque, bueno, no solamente tengo ahora yo control de mi salud, sino también de la de los demás. Es un orgullo para mí decir que no estoy molestando a la gente con mi humo. Este es mi vapor y huele bastante rico, por cierto. De lo que se trata es que esta batería alimenta el atomizador que tiene una resistencia, evaporando el líquido que está dentro del cartucho. Por ende, como no estoy emitiendo humo de tabaco, puedo fumar en todos lados, en áreas públicas cerradas. Bueno, es un teoría, ¿verdad? Ya les estaré pasando videos de qué pasa cuando yo me pongo a fumar esta cosa en un área pública. A ver si me sacan. Nos vemos.